Buenas noches Diego, y efectivamente estamos ubicados en calle La Valle, donde a esta hora de la jornada vemos que hay fila para comprar los útiles que van a necesitar los chicos en este ciclo lectivo. Hay ofertas que se han dado por parte de esta conocida librería, pero lo que nos llama la atención es que adentro del comercio, a esta hora de la jornada, está repleta la parte de venta en las góndolas. Nosotros nos vamos a mover un poquito con la cámara para poder entonces mostrarte qué es lo que está pasando adentro y afuera. Fijate, fila para pagar en esta caja. Hay trabajo destacado del personal con doble turno prácticamente, con lo que significa, por ejemplo, tener la cajera y también quien ayude para la mercadería. En estos momentos entonces nos podemos nosotros ubicar adentro de lo que es el salón y vemos cómo en estas cuatro cajas hay un movimiento intenso, porque hay fila que tienen los papás para pagar los útiles escolares. Y de a poco, en torno a lo que significa, por ejemplo, el ingreso de personal, o de los clientes, perdón, vamos a decir que ingresan de a 10. Una vez que se van deshabilitando, por ejemplo, las cámaras, el personal de seguridad hace pasar a 10 personas y así es un movimiento intenso. Esta gente tuvo que esperar por lo menos 15 minutos para poder ingresar al local, teniendo en cuenta que a las 21 horas cierra, dentro de poquito. Así que vamos a preguntar al público a ver si es que vio los precios accesibles. Bueno, disculpe señora, estamos en vivo por Canal 7 de Jujuy. ¿A qué hora viene a comprar los útiles? Y aproximadamente a las 7 de la tarde. ¿Sabía que había esta cantidad de gente? No, no sabía que había esta cantidad de gente. ¿La sorprendió? Sí. ¿Pero se lleva todo lo necesario? ¿Tenía la lista antes? Sí, sí, tenía la lista antes de primer grado. ¿Por qué no vino antes? ¿Va al carnaval? No, no. Jorge. No soy cristiana, no participo del carnaval. No, es que no sabía si iban a comenzar las clases en el día de hoy. Bueno, por eso no adelanté la compra. Bueno, muchas gracias. ¿Los precios accesibles? Sí, accesibles. Sí, Diego, te escucho. Sí, es decir que la gente se está acercando recién hoy a comprar los útiles porque de alguna forma preveían que el paro docente iba a impedir que hoy, el primer día de clases, no haya clases. Si no, de otra forma no se explica, me imagino, que en este momento estén recién comprando los útiles. Bueno, algunos padres vienen en la última hora, otros ya compraron los útiles. Y en estos momentos hay algo que me llama la atención. Ofertas, Diego. Sí. Por ejemplo, con compra de tarjetas de crédito, 10% de descuento. Si te llevas dos productos, uno pagás el 50% la unidad, o sea, la segunda unidad. Si llevas tres por dos, por ejemplo, algunas lapiceras, algo que nos llama la atención para que también sea una oferta agradable para los papás. Así que, en este caso, vamos a ver si es que hay alguna cosa que nos pueda decir otro papá. ¿Por qué vienen a comprar ahora, a última hora, este? Disculpen. Y compramos ahora porque, evidentemente, se gastó de forma desmedida en lo que es el carnaval, por ejemplo. ¿Ese es su caso? En general hablo, en lo particular, por cuestiones de tiempo. Ah, por cuestiones de tiempo. ¿Y se imaginaba la larga fila por...? De ninguna manera, la verdad, que superó toda la expectativa y la verdad que casi no entramos. ¿Sí? ¿Con respecto a los precios, cómo lo ven? Han subido, han subido bastante y se ve reflejado. ¿Hay alguna oferta que ustedes hayan notado ahora? Sí, hay oferta en los productos más pequeños de uso de los chicos en el caso de edad escolar, en la primaria, más que nada. Bien, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Bueno... Entonces, es uno de los clientes. Le agradecemos mucho este comercio, Diego. Sí. Muchas gracias, Jorge. Y, bueno, vemos cómo, evidentemente, la provincia está atravesada por el carnaval y recién estamos arrancando de a poco lo que fue un carnaval, gracias a Dios, muy exitoso. Y esperemos que con el inicio de clases pase lo mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana, Diego, en las escuelas, teniendo en cuenta que está confirmada la reunión por el tema paritario a las 11 de la mañana en el Ministerio de Educación. Muchas gracias, Jorge. Gracias. 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 Gracias.